Y estamos de cumpleaños porque nuestros amigos de Puerto Cristal cumplen años y lo celebran con todo. Con tu tirando la calle por la ventana en Puerto Madero. Un saludo especial a la queridísima Cari Fernández, que la queremos muchísimo. Y a todo el equipo, al equipo, al equipo de Puerto Cristal. Un hermoso equipo, gente que cueremos mucho. Hacen lo que cuieren. Y una espectacular cocina que tiene el Internacional de Cara al Río. Besos a todos ellos, muchas felicidades a los queridísimos Puerto Cristal. Hablando de Internacional y de Río, se reintegra la mesa el señor Ronnie Arias. Acá estábamos después de un paseo por la ciudad de Buenos Aires. Qué lindo está Chacarita. Te gusta, está ahí, está lindo. Te estoy poniendo lindo el barrio, ¿viste? Te estoy poniendo lindo el barrio. Los muertos están... Pero en un momento le digo a Sol, Sol, qué olor a pizza, qué demonios a comer. Claro, está el imperio ahí enfrente. No se puede creer. Sí, sí, claramente. Le mandamos un abrazo a la única pizzería que tiene una estatua tamaño real de Carlitos Balá. Y aparte, vos en un momento diste una pista muy interesante que es donde comienza la caminata de las pizzerías. La musa 5K arranca siempre ahí y la siguiente parada la hace una cuadra después en Santa María. Exacto. Exactamente. Estamos con el doctor K. ¿Cómo le va, Doc? Doctor K. Bien, buenos días. Se tomó el día el miércoles pasado, doctor. Lo extrañamos. Ah, bueno. Estaba muy cansado. Está muy bien. Sofía estaba cansada ayer y también se tomó. Y se tomó unos días. Hay que descansar, hay que descansar. Hay que descansar, sí se puede. Bueno, Doc, cuéntenos, ¿qué tenemos para el día de hoy? Justamente un tema que es general en relación a la vida sexual. No hay aparato, no hay procedimiento, no hay elemento más importante a considerar que un buen interrogatorio hecho por un profesional. Parece una tontería. Parece una investigación policial. Más que un encuentro... Sí, no, pero en la época de Internet no es una tontería, doctor, porque hoy cualquiera googlea los síntomas y se pone a leer lo que dice Internet sobre los síntomas y llega a conclusiones que a veces no son las acertadas. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, un supuesto paciente pide la primera consulta con un profesional y dice, tengo eyaculación precoz, eyaculación precoz, muy bien, dice el profesional, tomate esto, listo, que pase el que sigue. No, esa es la queja, para decirlo claramente. El saber del profesional se detiene allí y confirma o no el autodiagnóstico del paciente. Claro, porque si no el profesional sería apenas un administrativo que sella papeles y no tendría ningún sentido la especificidad médica. Pero hay muchas iguales. Si yo ya había autodiagnosticado, al pedo. Has dicho una cosa central, muy importante. A veces, a veces, un profesional es un administrador. Nada más. Escucha el autodiagnóstico del paciente, confirma eso y ahí vienen los problemas. Voy a contar algo que lo muestra nítidamente. Paciente, cuarenta y pico, cincuenta años de edad. Tengo un problema de la elección, doctor. Y hace ya cinco años que vengo tomando Viagra y felizmente eso me ha resuelto el problema. Pero, pero, cada vez que tomo Viagra lo paso muy mal. ¿Cómo muy mal? La atención. ¿Cómo muy mal? Dijimos que esto queda en el consultorio, doctor. Se me mareo, me duele todo el cuerpo, me dura una hora, una hora y media. Siempre, siempre. Yo escucho esto asombrado porque Viagra no produce de ninguna manera ese tipo de cosas. Entonces, me tiro un lance y pregunto, ¿estás tomando algo? No. No. Yo esperaba que me dijera algo que... ¿Algún medicamento? ¿Algo que... ¿Algo que... ¿Algo que... ¿Algo que... Claro. ¿Algo que comiera? No. Bueno, no sé, voy a decir algo que no sé si tiene importancia. Yo uso gotas para la nariz desde que era chico. Ajá. Mi mamá me lo... Para destapar la nariz. Para destaparme porque estoy... Me ahogo. Sí. Si no tomo... Sí, se le tapa la nariz. Si no me pongo... Son terribles. Esa es la nariz. Pero vos ponés mucho. Tengo dos frascos, dos goteros en el coche. Tengo un gotero en mi casa y tengo, por las dudas, dos goteros en la casa de un amigo que yo visito. Caramba, estás todo el día, todo el día, porque si no me ahogo. Un nivel de automedicación que... Aparte, esas gotas generan adicción. Discúlpame. En el corto plazo. Cuando vas a tener relaciones sexuales... Ah, sí. Media hora antes yo me enchufo con... Las gotas. Las gotas. O sea, la narfasolina, que es la droga que lo destapa, es un vaso constrictor. Ah. Y el Viagra, se sabe, es un vaso hidratador. Claro, así de efecto. Esa situación se combina en el lugar del cuerpo y produce el daño que él siente de tomar el Viagra. Exacto. Claro, que la pasa mal. Claro, uno suba a un otro, da a un otro y se tironean. Claro. O sea, vean ustedes la importancia que tiene el detalle que hace... Ir al médico. Claro, pero yo entiendo lo que le pasa a esta persona, porque entre que es de venta libre y es algo que lo tiene muy incorporado a su cotidianeidad, ya no lo percibe como un medicamento. Claro. O sea, es como algo que hace durante el día, no lo toma en cuenta como si fuera un medicamento. Perfecto, 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 exactamente. Es algo que me preguntan por un medicamento, para mí no lo es. Claro. Para mí es lo que me permite respirar. Claro, para mí medicamento si estoy tomando un antibiótico, ese tipo de cosas. Justamente, justamente, la sabiondés del profesional se ve allí. Esa es la diferencia entre un profesional dedicado durante por lo menos media hora, 45 minutos, a interrogar adecuadamente al paciente y a alguien que dice, tengo eyaculación, está bien, listo. Y vale acá, doctor, perdóneme, pero yo no tengo pelos en la lengua y acá las cosas se dicen. Acá hay que hacerle una crítica al sistema de salud, porque la verdad es que muchas veces los profesionales no es que no preguntan porque no quieren, sino porque no tienen tiempo, porque están obligados a ver determinada cantidad de pacientes por día. Y muchas veces no tienen tiempo de profundizar en cada paciente como les gustaría y estaría buenísimo que hubiera profesionales que puedan profundizar en todos los pacientes con la misma energía y no que se convierta en una máquina de despachar gente. Pero a veces eso también el sistema de salud es responsable. Estimados oyentes, ya está dicho todo. Ya está dicho todo. No hace falta que yo diga nada. Sí, el cierre, ¿cómo que no? No, no, no. No, no, el doctor tiene vivos de Instagram tanto hoy a las 14 horas como mañana a las 20 horas. Ahí pueden conectarse, arroba drcasexo, doctorcasexo, y hacerle todas las consultas que quieran, las consultas que a veces quizás les da un poco de timidez ir a un consultorio o consideran que no saben si está para consultorio o no, se la pueden preguntar por ahí, el doctor con total franqueza y transparencia se la va a contestar. Hay algunas cosas que requieren una consulta personal. Exacto. Hay otras cosas que pasan prácticamente, una pregunta, si es bueno o no ponerse gotas en la nariz. Es bueno para poder respirar, pero no piensen que eso es inocuo, todo lo contrario. Sí, de hecho esas gotas particularmente son bastante adictivas, doctor. Sí. Son difíciles de dejar después. Voy a hacer una confesión de parte. Yo tuve ese tipo de cosas. Yo también. Yo era adicto... A las gotas para la nariz. Hasta los 30 años, más o menos, adicto al lidil. Ahí va. El lidil me solucionaba el problema. ¿Cómo hacer para solucionar ese problema? Dije, al poco tiempo cayó en mis manos un libro de un autor atleta. Y comencé a entrenar para poder, en algún momento, participar en una maratón. Ah, ah, ah. Y eso me curó. Claro, empezó a respirar de otra manera. La actividad física. Qué disciplina. Sí. Por eso, todo eso se puede atender. Y largué para siempre... Las gotas. Las gotas. Qué maravilla. Doc, muchísimas gracias. Gracias, Doc. Hoy, el vivo. El vivo de Instagram. Hoy y mañana. 14 horas. Arroba Doctor K Sexo. Sí. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Lo suyo. Felices. Muy amables. Felices. Felices. Orgasmos. Felices orgasmos para todos y todas. Gracias.